Y en el Ayuntamiento de Zaragoza, primera reunión de la sociedad ecociudad en la que los nuevos consejeros han tomado posesión de sus cargos, eso sí, sin ningún representante de la oposición. Es el primer movimiento del equipo de gobierno de Zaragoza, Lorena Izquierda, después de los cambios de organigrama. Sentados a la mesa, el alcalde de Zaragoza, que se ha convertido en el nuevo presidente de la sociedad y junto a él, Teresa Artigas y Alberto Cubero, que actuará como vicepresidente. También se han sentado en ella los tres consejeros que Zaragoza en común tenía en la anterior sociedad cuando el Partido Popular asumió la presidencia hace tan solo unos meses. Ni rastro eso sí de los representantes de los cuatro partidos políticos que hay en el Ayuntamiento que ya habían anunciado que no asistirían. Hoy el alcalde de Zaragoza ha nombrado al nuevo gerente, Joaquín García, que tomará posesión el viernes y ha destituido al anterior. Miguel Ángel Portero llevaba al frente de la misma 16 años. Ha dicho, tras el encuentro, que no ha querido valorar políticamente la decisión, pero que los dos últimos años al frente de la misma han sido muy duros. El alcalde de Zaragoza, tras la reunión, ha comparecido en rueda de prensa. La reunión ha durado aproximadamente siete minutos y ha avanzado algunas de las líneas de trabajo que pasan, dice, por apostar por una gestión pública del agua e invertir en depuradoras que, dice, llevan años sin recibir un solo euro. Con planes innovadores y, sobre todo, de inversión. Ecosidad tiene posibilidades de invertir en grandes infraestructuras y posibilidades de invertir en las plantas y de mejorar la prestación del servicio. Y tenemos que tender hacia una excelencia en la prestación del servicio. Lo profesional yo creo que hemos cumplido con nuestro deber, hemos hecho las cosas bien y el debate político es otro. Nosotros creemos que todos nuestros proyectos se han contrastado con la realidad y han salido adelante.